Yo les voy a contar brevemente algunas prácticas que tenemos en CATEL, más allá de lo que son los formatos tradicionales, sino un poco de cómo hacemos las cosas según la misión que nos toca llevar adelante. Lo primero de lo cual yo siempre parto para pensar un esquema de comunicación, en conjunto obviamente con el resto de los referentes de la Cámara, es una especie de nube de palabras, que es un poco lo que representa lo que buscamos por la comunicación, porque a veces parece que fuera todo muy abarcativo y hay conceptos que son más relevantes que otros, o sea, los que debemos hacer hincapié. Por eso es que aquí tenemos esta nube de palabras, en la que aparece por supuesto alianzas, que es lo que más nos tracciona en la comunicación, después obviamente tecnología, cooperativas, regulación, negocios, que es otra palabra que es importante para nosotros. Al ser una Cámara, digamos, tiene dos misiones principales CATEL, la primera es ir a la vanguardia tecnológica, no ir a la cola comiendo las migas de lo que dejan los grandes operadores, sino todo lo contrario, sino poder liderar ese sector, y hacer negocios, que parece que a veces fuera medio mala palabra, pero que en última instancia es lo que nos lleva a accionar en todos estos ámbitos, algo que sea conveniente, conveniente en el buen sentido para todas las partes. Entonces, de esta manera, bueno, es que elaboramos esta nube de palabras. Paso un poco a los activos de comunicación que nosotros solemos usar. Redes, ex, ex Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, presencia en eventos de la industria, que lo puse al medio porque tiene un peso propio, ese canal de comunicación. Gacetillas de prensa, que si bien parece algo como que, bueno, fuera medio antiguo, todavía funciona y muy bien, muy bien, genera mucha visibilidad a los proyectos y cosas que deseamos comunicar. También hay clipping de medios, que es más de uso interno, obviamente, pero es muy bueno para dejar saber a los integrantes de la organización lo que se hizo y los resultados que tuvo en términos de impacto en medios. Eso hace que la gente no solamente aprecie, sino entusiasma a quien lo ve, de decir, bueno, yo trabajé por esto y resulta que salió en tal y tal y tal lado y mucha gente lo vio y sabe lo que estamos haciendo. Por otro lado, las circulares, típicas de una organización como la nuestra, pero lejos de ser un documento a veces ignorado, muchas veces es hasta reclamado. Dicen, ay, me llegó la circular 24 y la 26, me falta la 25. Es muy típico que las cooperativas reclamen las circulares, o sea, es como una especie de coleccionistas que les encanta. Y, bueno, es algo a lo que prestamos mucha atención también en ese sentido. Nuestro website, hoy por hoy es algo obligado, pero que el año pasado lo hicimos un rediseño y le dimos un par de vueltas que obedecían a necesidades que tenían los integrantes de la Cámara. Y ahí van a ver un sobrecito que está tachado. Ese sobrecito tachado es un newsletter que hacíamos hace algunos años y que pretendía ser un poco un resumen de las novedades del mes. ¿Qué pasó? A ese newsletter estaba suscripto un periodista que, bueno, recibió un newsletter de algo que había pasado hacía 20 días y se enojó. Se enojó conmigo porque, ¿cómo yo le estaba enviando una noticia vieja? Cuando en realidad pretendía hacer un resumen de, bueno, todo esto pasó. Entonces ahí nos dimos cuenta que el newsletter por ahí no obedecía a la velocidad de comunicación que hoy muchos periodistas u otro tipo de canales necesitan. Entonces por eso lo tachamos, lo dejamos de hacer. Quiero decir, a veces no siempre todo sirve. A veces sustraer algunas cosas permite enfocarnos en lo que realmente nos es valioso. Sigo. Bueno, acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de un posteo en redes y cómo lo usamos. Participamos del Mobile World Congress este año, fue ahí Ariel con Martín Pagano, Miguel Factor, todos amigos de la casa. Y aprovechamos para qué, para meter una frasecita en inglés abajo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los proveedores que vamos a ver para que son útiles para nuestro negocio son angloparlantes. Entonces, de alguna manera, ese detalle permite acercarnos a ellos. A ellos y a la organización del evento también. Son detalles, pero después resulta que tienen su impacto. Otro ejemplo del uso que hacemos en redes. Si tenemos una nota que hacen algunos de los referentes de la cámara, la reflejamos, el audio en las redes, y nombramos al periodista y nombramos al medio en que se hizo la nota. Porque es una manera también de hacer una ida y vuelta, de agradecer a aquellos que se interesan en nuestro trabajo. Eso también es muy valorado. En redes también colocamos mucho todo lo que tiene que ver con esponsoreo de eventos, como para amplificar también esa visibilización de Cattel como marca. ¿Vamos a un evento? Bueno, le sacamos humo a las fotos del evento. Es importante que haya difusión de todo lo que se dice, de lo que se habla, de quiénes están. Y también es muy útil para quien está dando una charla, verse reflejado en la red. Le otorga confianza, le otorga peso, lo puede compartir y se siente afirmado en su posición. No siempre es fácil participar de eventos que son masivos, hay gente que por ahí no está tan acostumbrada a hablar en público, entonces todo esto refuerza esa confianza. Bueno, aquí tenemos un tuit de cuando el operador Flux se sumó y Mowi, y acá tenemos una respuesta de Alberto. Por eso lo traje, porque bueno, esto es lo que genera también estar presente en redes con esto, ¿no? Recibir también estas palabras de apoyo son muy importantes. Son muy importantes. Esto genera sinergia, genera confianza, confianza y saber que no estamos solos muchas veces en todo lo que hacemos. Así que gracias Alberto por esta respuesta. Otras cosas que hacemos en Catel, la Academia de Haití, que también la estamos difundiendo fuerte en redes. Esto es totalmente gratuito, donde se puede capacitar el usuario en muchos lenguajes que son muy útiles actualmente. Entonces, bueno, este esfuerzo que se hace desde Catel también vale la pena difundirlo. Bueno, lo que son las gacetillas. Acá doy un ejemplo de una gacetilla que hicimos en conjunto justamente con Fedecova, Fabricio, ¿te acordás? Y con Colsecor. Esto fue de hace un tiempo, cuando se solicitó una mesa de diálogo con el gobierno y, bueno, esto tuvo un buen impacto en los medios y cuando también trabajamos juntos tenemos muy buenos resultados. Esto me parece también importante destacarlo. Los clippings que les decía hace un rato. Estos clippings yo los comparto siempre con todas las asociadas y con gente afín a la casa. Y esto da cuenta no solamente del trabajo que podemos realizar desde prensa, sino de la relevancia real de lo que se está haciendo. De que si un medio como La Nación o El Cronista lo levanta, no es que estamos a la cola del tren. Estamos trabajando en algo serio y de peso. Y, bueno, que medios como estos lo reflejen, validan un poco esa característica que buscamos. Acá trabajamos muy fuerte con todo lo que es medios y nunca pagamos un peso. Eso también vale decirlo. Todo esto es orgánico. Es, hola, ¿qué tal, cómo estás? Te mando la gacetilla. Desde ya te agradezco si la puedes compartir. Acá no hay pauta de ningún tipo de paga. Bueno, otros medios que también siempre nos levantan. Vene Américas, de la amiga Leticia Pautasio, Telesemana, donde está Andrea Catalano, periodistas del sector, con quien también cultivamos una relación. No es que las contactamos únicamente cuando queremos que nos publican una gacetilla. Si necesitan algo de nosotros, nosotros estamos listos para ayudar, para difundir algo que ellas estén haciendo. Entonces, esta forma de trabajar es la que a nosotros nos rinde en la mejor manera, ¿no? De estar presentes para el otro y que el otro esté presente para nosotros. Bueno, las circulares. Las circulares son algo, obviamente, muy típico de cualquier entidad. Tratamos de ser veloces en lo que tiene que ver con compartir información nueva, resoluciones, temas que vayan surgiendo desde la legislación y también noticias como esta, el encuentro de cooperativas de Catel del cierre de año. Es un instrumento que notamos que a la gente le presta mucha atención, las circulares, como les contaba antes. Entonces, le damos especial énfasis también a este tipo de canales. El año pasado rediseñamos el logo de Catel con el motivo de los 15 años de cumplimiento de la Cámara y desarrollamos un nuevo sitio que permite poner destacados en gran tamaño, que los vamos, obviamente, cambiando y rotando, pero nos deja mandar al frente lo que... la última buena novedad que tenemos para comunicar. Y eso tiene un impacto muy positivo de gente que visita la página, porque luego, al ir a un evento o a una reunión, la persona ya está anoticiada de en qué andamos. Ahorra un montón de preludios tener el sitio actualizado. Y el año pasado, también en el marco del rediseño, generamos el área socios, que era algo que desde la coordinación de la Cámara se venía pensando. Un repositorio para los socios no es nada re novedoso, yo ya lo sé, pero bueno, costó hacerlo. Donde tuvieran acceso a mucha documentación que se pedía con frecuencia. Reforma del estatuto, el acta complementaria, el estatuto de la Cámara, todas las circulares, resoluciones, que yo acá puse un ejemplo nada más de la primera pantalla, pero si escroleas para abajo, hay un montón. Todas las circulares, por si alguien no las recibió, información de interés. Entonces, bueno, cada socio tiene su login y puede tener acceso a esta documentación que le es útil y necesaria. Bueno, de vuelta, en la página de novedades de Cattel nosotros publicamos todas las gacetillas. ¿Por qué? Porque si bien nosotros enviamos la gacetilla a los periodistas, algunos por WhatsApp, algunos por mail y múltiples canales, siempre hay un repositorio único que es la web. Alguien que no la recibió o que quiere acceder a ese texto porque, no sé, no lo tiene a mano, etc., siempre lo va a tener en la web de Cattel. Y también nos sirve a nosotros después para hacer muchas otras piezas de comunicación o de cumplimiento como la memoria, memoria y balance de todos los años. Tenemos acá todas las novedades principales y nos organiza también esto. Por eso a veces la comunicación sirve para informar, para inspirar y a veces para organizar también internamente. Por ejemplo, acá, en esta parte de la página, está la gacetilla completa del despliegue de la primera radiobase propia de Imovi en Catamarca. Y aquí está todo, está el texto completo tal como salió a los medios. Si alguna cooperativa también lo quiere ver, lo tiene aquí presente. Otra cosa que le ponemos mucho trabajo es a los Reels de Instagram porque vemos que en general para lo que es nuestro sector tiene muy buena visibilización Estos Reels que vemos acá son, por ejemplo, un resumen de nuestra participación en el Enepley. Después está una llamada que se hizo desde Barcelona al Salado provincia de Catamarca en el marco de la instalación de este nuevo sitio propio de Imovi, de esta propia radiobase para hablar con propiedad que tuvo muy buena respuesta. La persona al lado es la directora de una escuela del Salado Catamarca que cuenta la experiencia de lo que es tener internet en su pueblo es gente que no tenía internet de ninguna clase no tenía datos móviles no tenía ningún operador fijo nada y bueno el cambio de vida es total y tener el testimonio de alguien que cuenta en primera persona lo que representa para una escuela tener internet o una sala de primeros auxilios una comisaría un cuartel de bomberos es muy fuerte y es muy representativo por eso siempre tratamos de compartirlo y los Reels tienen muy buena llegada en general algo que hacemos mucho también es medir el impacto de lo que hacemos en comunicación por ejemplo no sé en ex ex Twitter ver que tweet tuvo la mayor cantidad de impresiones qué es lo que pega qué es lo que no pega cuánto pega y entonces de ese análisis también salen decisiones basadas en datos y no en me parece que de vuelta también analizamos publicaciones en Facebook la cantidad de seguidores que venimos llevando cuánto viene creciendo la mejor publicación del trimestre cuántas impresiones tuvo alcance interacciones y eso nos permite como les decía tomar decisiones basados en datos y también los picos de acceso cuáles son los hitos que nos ocurren que hacen que la gente se interese por ver nuestro perfil si comunicamos nuevas asociadas el video de valor argentino fue el que más nos hizo crecer visitas a la fanpage de Facebook cuando se publicó ese video qué importante no porque uno por ahí podría pensar bueno es un contenido general no no hubo un interés genuino después tuvo otro pico el anuncio de la radiobase y el anuncio de la academia que son estos cursos que les comentaba pero vean qué pico importante hizo el video también seguimos muy de cerca LinkedIn que es la red que más nos viene creciendo quizás en línea con esto que les comentaba de nuestra misión no diría principal pero sí una de las más importantes que es la de generar buenos negocios para las cooperativas que son parte de Catel como no sé compras conjuntas mejores precios proveedores más convenientes formas de asociarse más convenientes etcétera LinkedIn es una buena arena para eso y venimos creciendo de una manera muy muy buena veníamos creciendo un 3% trimestral y ahora resulta que ya fue un 13% así que vale la pena el trabajo que estamos haciendo me parece digo estamos pues lo hago yo sola pero me gusta hablar en plural de vuelta pongo el globo del Nplay esta este evento en el que participamos que bueno que generó más ingresos a nuestro perfil en LinkedIn bueno también medimos lo que fue la academia que obtuvo la mayor cantidad de impresiones dentro de de esta red también medimos la cantidad de reacciones que es otro tipo de indicador mucha gente puede ver pero ya reaccionar tiene otro peso ¿no? el impulso de reaccionar a una a una publicación hay algo que se genera ahí en el usuario entonces nos parece también útil destacarlo es una especie de apoyo de de no sé de felicitación intrínseca a veces ¿no? porque es un gran esfuerzo para Cattel mandar gente a Barcelona no 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 somos un gran operador que bueno tiene un presupuesto de viajes y que de ahí sale de todo no no es un gran esfuerzo mandar gente de todos los años al mobile bueno cuando publicamos este reel de la llamada que se hizo desde el mobile a la gente del salado provincia de Catamarca este es José Juan Aro es el un presidente de Hispanoamérica de Telefónica la Hispanoamérica es un peso pesado dentro de Telefónica estaba contento ahí en esa llamada ¿no? porque tuvo tuvo un buen fin el trabajo que se hizo y recibimos una catarata de felicitaciones en LinkedIn ¿no? y esto de vuelta habla de de visibilización de respaldo de reconocimiento de todas cosas que necesitamos para continuar y y que significan también nuevos contactos y nuevas alianzas porque toda esta gente que se entera y que se hace eco de esta novedad mañana es un aliado mañana es alguien que nos facilita la apertura de una puerta entonces por eso es que hacemos este trabajo bueno las visitas del sitio web también tratamos de analizarlas en profundidad de cuáles son los picos y evidentemente los hitos que comunicamos tienen impacto en los ingresos a la web esto tiene un tiempo ya cuando hicimos el acuerdo con Telefónica y cuando anunciamos la participación en Conecta Latam que es un evento regional también medimos las páginas por las que la gente entra qué es lo que más interesa y obviamente además de la home la cámara qué hace la cámara bueno asociada las gacetillas etcétera y esto es todo por hoy no sé si corrí mucho si es así sepan disculpar a veces soy medio acelerada pero bueno traté de resumir un poco la forma la forma en que trabajamos y por qué hacemos lo que hacemos muchísimas gracias no por favor muy bien bueno bueno muchas gracias cualquier pregunta o comentario estoy aquí disponible muy completo la verdad que también la otra vez yo por lo menos tengo varias preguntas varias cosas para que quizás con el tiempo que tenemos no puedo no sé si profundizar ahora pero la verdad fue completísimo uniforme y muy completa la acción digamos y la digamos ver por lo menos desde mi punto de vista cómo la comunicación es una herramienta estratégica de la organización para cumplir sus objetivos y misiones tal cual para todo eso es lo que tratamos de anclar siempre comunicación al servicio de la misión de la entidad que no haya ni caprichos ni rellenos de nada sino que sirva a los fines que tenemos por delante no sé si alguno tiene alguna pregunta o comentario vos decías que resolvés todo vos solo simplemente una reflexión que me parece que hay mucho para para absorber de todo lo que transmitió vanessa sobre todo porque son una federación de comunicación fundamentalmente a eso se dedican con lo cual digamos tenemos muchas cosas para aprender cosas que uno no le presta atención y que ellos si supieron buscar la utilidad de cada una de las aplicaciones las formas de comunicar y demás así que creo que puede servir como una especie de guía como para empezar a bajar a ir tomando forma un trabajo conjunto para poder distribuir y que es una buena base me parece que está muy prolijo todo el desarrollo de todos los medios o herramientas que tenemos para comunicar así que lo fuimos descubriendo Alberto también hay cosas que al principio fueron mucho prueba y error y también como bancarnos cuando las cosas no tenían el impacto esperado o que no salían del todo bien capitalizar siempre esos aprendizajes digamos no los sacamos de ningún manual esto todo lo contrario es experiencia pura de campo más que nada de dónde poner los alfiles y bueno ir descubriendo y seguimos descubriendo las cosas seguimos descubriendo todos los días así que bueno te agradezco gracias a ustedes hola buen día qué bueno Vanessa todo lo que nos contaste me gustó mucho esto de que como que mantienen cuestiones como la gacetilla más tradicionales no y a su vez esto de que trabajen los reels de instagram por ahí contarnos un poco cómo con qué herramientas y si los editan o es más bien algo no sé como sale sale mira depende porque a veces si estás en un evento y filmaste no sé un paneo del evento le pones una musiquita acorde y vale más a veces publicarlo en el momento aunque no esté perfecto que publicarlo dos días después recontraeditado porque por ahí la persona que no fue al evento o que se quiere ver en el evento le sirve más tenerlo en el momento entonces a veces esa cosa artesanal es más válida que uy mandárselo a hacer un proveedor hasta que te lo devuelve y que te pone el subtítulo y ya pasaron tres días y perdiste el momentum entonces por ahí a veces vale poner algo medio artesanal para editar yo uso CapsCut el programita que está en los celulares viste es bastante sencillito y es bastante poderoso para agregar música y transiciones sencillas uso eso me valgo a veces de algunos proveedores obviamente para muchas cosas pero como que el estilo que tenemos es como más duro y al hueso la instantaneidad a veces es más importante que la prolijidad y la exactitud pero si usamos CapsCut y anda bastante bien con eso buenísimo gracias y lo otro también me pareció muy interesante el tema de la prensa de esto de que no haya también una cuestión paga ahí y de que por ahí nos pasa a nosotros nos pasa mucho de que no se termina haciendo algo como más ordenado sistemático de decir bueno vamos a queremos estar en tales medios nacionales o no pero es muy interesante que porque es una información de interés sea levantado por la prensa eso ya me parece que es muy importante y habla del contenido que ustedes están trabajando y después también preguntarte si tienen algunas otras intervenciones en lo que es asamblea reuniones de consejo a nivel comunicación institucional hacia adentro en esas instancias a ver cuando haces la asamblea yo generalmente publico en redes bueno hoy es nuestra asamblea muchos temas es que nada por una cuestión de forma no le ponemos muchas balas ahí porque lo que a nosotros más nos interesa es realmente captar nuevas asociadas realmente captar nuevas asociadas para el negocio de Imovi para otros negocios que vayan surgiendo entonces nos concentramos mucho en el hacia la afuera y hacia las personas que no son parte de Cattel digamos tratar de seducir a los externos que necesitamos entonces por eso hay mucho de trabajo de prensa para que nos vean que estamos allí ¿no? y ¿sabes qué? yo creo que a las cooperativas nos pasa eso me pasaba mucho a mí al principio cuando empecé a trabajar para Cattel de que creemos de que no sé no hablo por todos pero con dos o tres personas que hablé le pasaba lo mismo de que a veces creemos que lo que hacemos no es lo suficientemente relevante como que bueno que hay otros más grandes que nosotros que hacen más cosas y más grandes como que bueno somos chiquitos y al final no es tan representativo y no es así todo lo contrario hay que otorgarle un valor supremo a cada cosa que hacemos si nosotros le otorgamos ese valor supremo la prensa también se lo va a otorgar hay que saber cómo presentarlo y generar sobre todo estas a ver estas no sé si diría amistades pero sí vínculos cercanos con los periodistas que nos dan una mano muchas veces por ejemplo a mí me piden datos van a tener tal cosa que se yo o no me puedes dar el contacto de tal que preciso y bueno estar ahí al pie del cañón también para ser un aliado de ese periodista que nos necesita que nos necesita para hacer su trabajo entonces bueno ese ida y vuelta de necesidad hace un círculo virtuoso de trabajo y ahí es donde ponemos más fichas ahí es donde ponemos más fichas en estar atentos a estos vínculos porque realmente tienen tienen un nivel de retorno para nosotros en lo que es nuestra vida social y de negocios que es enorme que es enorme por ejemplo nosotros hicimos una conferencia de prensa el año pasado el 12 de octubre un jueves antes de un fin de largo pensábamos que no iba a venir nadie lo hicimos en conjunto a Movistar la gente de Movistar me decía no hagamos esta conferencia de prensa por favor porque la otra vez convocamos 70 periodistas y vinieron 3 dije ay Dios mío digo no no pero van a venir vas a ver le hicimos en un en el Petí Colón ahí en el tribunal en un lugar chiquitito bueno invitamos 30 vinieron 28 suponete tiene que ver con el vínculo más que ellos a ver si yo les mando la gacetilla y dos fotos después bien podían hacer la nota pero vinieron vinieron a charlar con nosotros a preguntarnos más cosas o sea a tomarse un café con nosotros esa cercanía es lo valioso buenísimo Vanessa muchas gracias no por favor tenemos todavía dos presentaciones Alberto quería decir algo sí básicamente rescatar el punto de valor argentino que lo veníamos comentando y que fue un pico y ese pico se debería mantener y me parece que tenemos que volver sobre el tema insistir utilizar ese foro valor argentino para darle continuidad a la web que está vigente y demás tenemos que conseguir la autorización pero me parece que sobre ese punto tenemos que poner foco porque fue muy impactante en su momento y creo que lo dejamos diluir y como que se vaya derritiendo es un pico que se está derritiendo y en unos meses más no va a tener ningún tipo de recuerdo no va a quedar en la mente de nadie entonces creo que sobre eso hay que volver hay que utilizar los videos que me parece que son fuertes los chicos de vez en cuando rotarlos en distintas organizaciones entonces quería rescatar eso también agarrando lo que decía Vanessa que uno de los mayores picos no sé si era el linkedin había sido valor argentino solo eso una reflexión de acuerdo Alberto y no quitamos más tiempo al resto tenemos material de calidad para aprovechar editar tenemos reducciones armadas para armar reducciones nuevas para discusión de toda la federación así que sí totalmente de acuerdo fue más que nada en facebook el pico una red que a veces nos es medio esquiva porque bueno es un poco una red para muchos murientes yo creo que todavía está viva y coleando pero generó un pico importante en facebook y nos ayudó a revalorizar una fanpage que a veces viste viene medio caidona pero ese video tenemos una audiencia ahí que para este tipo de material totalmente totalmente quizás se podría pensar en el marco de hacerlo en junio por ejemplo un relanzamiento de eso aprovechando para cuando sea el día internacional tal cual tal cual totalmente tal cual pensemos eso para trabajar en junio perfecto lo que tenemos que tener presente que eso es nuestro tenemos total disponibilidad entonces es como que tenemos una biblioteca como para utilizar ahí y para agarrar lo que necesitamos y utilizarlo para cualquier evento esto sigue el lanzamiento de lo que sería el día del cooperativismo estaría bueno en la próxima reunión preparar algo para esto como dice Nati está buenísimo buenísimo bueno Nico de la cooperativa de consumo y también de la juventud de cooperar y del cooperativismo en América gracias por por su muerte no por favor gracias a ustedes voy a ir compartiendo pantalla díganme si se ve bien ahí como verán ustedes vamos a desescalar un poco lo que lo que explicó recién la compañera de Catel vamos a estar hablando de un boletín que puede ser simple o no cada uno sabe la medida de su organización el público que tiene y demás para ir eligiendo diferentes herramientas de comunicación que me parece que es lo bueno de esta serie de presentaciones que se organizó desde la comisión y que por lo menos a nosotros nos están resultando de muchísima utilidad porque estamos conociendo como otras organizaciones se organizan en la comunicación y la difusión de su actividad institucional así que bueno agradezco a Patricio y Alberto y a los compañeros por invitarme rápidamente preparar una presentación más bien cortita o esa es la idea primero mencionar algunos puntos importantes sobre nuestra federación la federación de cooperativas de consumo que ya tiene 92 años de vida que fue convocada por el Hogar Obrero la cooperativa de mayor magnitud que ha logrado tener el cooperativismo en consumo en Argentina y que tiene algunos hitos de ser la primera nuestra federación como la primera integración vertical del cooperativismo urbano fue por nuestra FAC que tenía como finalidad dos grandes finalidades por una la promoción de la cultura y la educación cooperativa es decir difundir este modelo imponerlo presentarlo como una alternativa para el desarrollo de lo que es el mercado minorista el retail como se dice en inglés que es un poco la actividad a la que se dedican nuestras asociadas y el aprovisionamiento de mercaderías para las asociadas es decir que las asociadas puedan poder comprar productos que después distribuyan a un precio que les sea de lo más conveniente y en cuanto a lo que digamos a lo institucional de nuestra federación fue digamos está afiliada a la alianza cooperativa internacional ya del año 39 y es la primer federación argentina en haberse afiliado a la alianza también formamos parte de los fundadores de cooperar pero ya en el 62 y en materia de comunicación cooperativa desde los primeros años siempre fue una cuestión que quisimos desarrollar la escuela de la cooperación que fue como se llamó en aquel momento esta incipiente difusión nace en 1938 tan solo seis años después del nacimiento de la federación y hemos tenido y fue perdón fue la primera editorial cooperativa en Argentina con publicaciones como el almanaque de la cooperación y la revista de la cooperación que comenzaron a tener tirada por allá en el año 38 hasta 1982 y actualmente tenemos como lo ven ustedes el boletín de la FAC hablando un poco de la actualidad de la FAC a partir de la crisis que tuvo el hogar obrero que fue la cooperativa asociada más fuerte dentro de este grupo de cooperativas es que la federación fue perdiendo un poco su actividad hasta que en 2008 se decide mudar su sede a Bahía Blanca que es donde está la actual cooperativa más importante la cooperativa de consumo más importante de Argentina y también de Latinoamérica que es la cooperativa obrera de consumo y allí es donde digamos se vuelve a tomar más actividad nuestra federación otra cuestión que hizo que la federación tomara un nuevo aire fue la incorporación de mutuales en el año 2015 y al año siguiente se lanzó la central de compras que es un centro donde nuestras asociadas pueden adquirir productos que después distribuyen a sus asociados a precios convenientes y con una gama de productos que va desde productos producidos por cooperativas hasta productos de primera línea que uno encuentra de multinacionales a un precio más conveniente del que pueden conseguir una cooperativa del consumo del interior de la pampa y nuestra federación para que ustedes tengan una idea en el año 85 que fue su auge llegó a tener 240 y algo de asociadas y actualmente tenemos 117 con presencia prácticamente en todo el país ahora bien vamos a entrar al tema de la comunicación y cómo lo trabajamos y cuáles son nuestros canales son como yo les decía canales un poco más digamos más chicos o de menor escala que lo que nos presentaron recién pero que a nosotros por lo menos a la demanda que tenemos llegamos a cubrir lo importante nosotros contamos con un sitio web y un canal de youtube donde tiene digamos nuestros materiales disponibles no contamos con redes sociales primer gran diferencia con la exposición de recién lo que también como ustedes imaginarán tener sitio web y tener algunos videos institucionales en youtube hace que el dinamismo de la federación y el dinamismo de la comunicación sea distinto por un tema de visualizaciones y de cómo nosotros comunicamos lo que va sucediendo pero para que ustedes tengan una idea nosotros centramos nuestra comunicación sobre todo en el boletín que ahora vamos a entrar un poco más en detalle más al boletín le agregamos además de su publicación en nuestro sitio web la difusión a través de correos electrónicos después tenemos difusiones específicas que nosotros le llamamos así que tienen que ver con circulares como decía la compañía recién o envío de información que son específicas en cuanto al interés que puede tener para el sector del cooperativismo de consumo y ahí son todas las novedades que se surgen digamos en la diaria de nuestro país desde novedades fiscales jurídicas legales económicas contables todo eso que se va sucediendo por decisiones gubernamentales por cambios en el mercado pero algo que sea de novedad que nosotros queremos difundir inmediatamente lo hacemos a través de esas difusiones a los mismos contactos pero sin esperar al boletín que tiene otros tiempos y también dentro de estas difusiones hacemos por ejemplo difusiones editoriales si se les quiere llamar así de la producción que va teniendo la la editorial cooperativa Intercop que la FAC afortunadamente por el desarrollo de sus principales dirigentes año tras año está suministrando de material a Intercop en cuestiones tributarias en cuestiones de doctrina cooperativa en la historia del cooperativismo y que nosotros queremos que aquellos autores que forman parte de nuestra federación puedan dar a conocer su producción a todas nuestras asociadas y eso por ejemplo también sale en algún mail específico más allá de que después vuelva a salir del boletín respecto al sitio web ustedes me dicen si pueden ver la pantalla yo ahí cambié de la presentación bien les muestro brevemente cómo es nuestro nuestro portal también como decía la compañera tenemos una banda acá donde tratamos de destacar los puntos que más nos interesan arriba por supuesto están todas las etiquetas pero si ustedes bajan lo primero que les va a aparecer es la central de compra que es nuestra actividad económica por así decirlo de la federación que creemos que alguien o una cooperativa que está interesada en tal vez la operatoria de mercado de la federación pueda tener la información primero y después si enseguida aparecen nuestros boletines que están por mes por año y aquí pueden elegir todos y una ventaja que tiene porque si por ejemplo nosotros queremos buscar algo que hemos publicado hace un tiempo queremos escribir algo nuevo bueno en búsqueda si nosotros ponemos alguna palabra de algo que nos interese lo podemos encontrar por ejemplo ONU entonces buscamos todas las publicaciones que hemos hecho sobre las decisiones de la ONU a nosotros nos sirve digamos como buscador también para producción anterior nuestra y como el último punto que aparecía en esa presentación yo les había puesto videos de YouTube no son muchos son seis videos son tres en realidad que tienen su versión en español y su versión en inglés también de importancia como decía la compañera recién usar otro idioma el inglés es el idioma de los negocios porque cuando llegamos o tenemos que hacer una presentación en algún congreso en algún encuentro o con personas de otros países que no hablan en español nos facilita la presentación de nuestra federación y ahí pueden encontrar tres videos básicamente que es la historia del cooperativismo de consumo como movimiento la historia de la federación y cómo funciona nuestra central de compra eso es básicamente lo que tenemos en YouTube lo pueden buscar y lo encuentran fácilmente volvemos a la presentación hasta acá disculpen si voy muy rápido al final podemos hacer preguntas pero no quisiera extenderme más del tiempo previsto en cuanto al boletín en sí y acá es nuestro trabajo más bien artesanal que hacemos desde la federación como yo les decía al principio de la presentación estamos desescalando un poco toda la actividad de difusión que lleva adelante CATEL nosotros tenemos este boletín que lo hacemos artesanalmente que le prestamos mucha atención que intentamos poder volcar toda la actividad de nuestra federación y de nuestras asociadas y que para eso digamos podríamos mencionar así algunos sistemas que lo caracterizan en cuanto a su periodicidad es mensual y nosotros vamos decidiendo en qué momento del mes lo vamos publicando en función de las actividades que vayamos teniendo por ejemplo el boletín del mes de mayo no lo van a encontrar todavía porque la semana que viene tenemos en la ciudad de Bahía Blanca unas jornadas de economía social que se hacen junto con la Universidad Nacional del Sur entonces esperamos a ese evento para poder difundirlo junto con el boletín pero puede ser que en junio esté al principio del mes entonces lo vamos decidiendo en función de qué es lo que queremos difundir en cada mes en cuanto al formato porque cuando uno decide recopilar toda la actividad que realiza su federación o sus asociadas puede darle diferentes formatos como bien explicaba la compañera de Cate nosotros elegimos el sistema de boletín ¿por qué? porque el boletín como ustedes saben tiene una periodicidad un poco más extendida que un periódico semanal por ejemplo porque nos permite a nosotros enfocarnos en el sector y en el nicho del cooperativismo de consumo que es lo que nos interesa fomentar también porque los boletines suelen ser eminentemente informativos a diferencia de otros periódicos que por ahí tienen lugar a opiniones o opiniones editoriales y también porque es un formato corto y breve nosotros tenemos más o menos entre cinco y siete ocho noticias como mucho digamos en un mesco muy ángido y sabemos que si escribiéramos mucho más por ahí se va a perder y no se va a leer y si escribimos mucho menos por ahí no va a tener el volumen o el peso específico que nos interesa más o menos en esa cantidad hemos visto que tenemos respuesta que tenemos llegada y que tenemos digamos interés de aquellos que lo reciben y acá los siguientes tres ítems son como los pasos que nosotros llevamos adelante lo primero es la redacción por supuesto ahí siempre intentamos sumar algún material gráfico ya sean fotos videos o el link a otro documento y la redacción la hacemos yo personalmente junto con el presidente de la FAC Rodolfo Sopi y también nos apoyamos en las personas que han participado de los eventos que queremos difundir si el gerente de una asociada participó de un encuentro en el que no estuvimos nosotros nos tenemos que apoyar en ello lo llamamos pedimos información y ahí vamos redactando el boletín después lo pasamos por otras dos personas más que hacen su control que nos ayudan a mejorar tanto la coherencia del texto como también la ortografía por si algo nos pasa o lo que sea y se envía a un diseñador externo no lo diseñamos en la FAC sino que contratamos los servicios de un diseñador que es también quien administra la página web entonces el diseñador ajusta ese word que le mandamos ese texto con la foto a dos formatos al formato de la web y a un formato de mail y nosotros después damos el último visto bueno y ahí sí se publica en la web y se difunde a través del correo electrónico que son entre 450 y casi 500 contactos que tenemos que mes a mes les enviamos el boletín que son algunos suscriptores y otros son asociados de la federación también algunas las setillas de prensa pero digamos estamos tal vez más enfocados en brindar información a nuestras asociadas para que les sea de utilidad en cuanto al contenido de qué es lo que hablamos en el boletín que ustedes pueden revisarlo en nuestra página y fijarse digamos qué temas son los que tratamos principalmente son las actividades institucionales de nuestra federación y de nuestras asociadas ya sea la nueva apertura de una sucursal por ejemplo de una asociada participaciones que hemos tenido en encuentros en congresos presentaciones en jornadas digamos infinidad de acciones que hacen tanto a la federación como a nuestras cooperativas y mutuales de consumo después siempre tratamos de reservar un lugar para noticias que vengan de organizaciones nacionales o mundiales o regionales como son la alianza y cooperar siempre tratamos de difundir algo digamos mirar por encima con el periscopio miramos a lo que están haciendo el movimiento a nivel global o regional en el mundo después siempre intentamos tener novedades sobre lo último digamos que tiene que ver al sector de cooperativismo de consumo sabemos que hay muchos canales de difusión de cooperativismo sabemos que cada federación tiene su manera su difusión sabemos que también los canales de prensa digamos que son fuera del cooperativismo la prensa común tiene sus noticias cooperativas nosotros queremos enfocarnos en el cooperativismo de consumo nos parece que es un sector que tiene una vasta historia en el cooperativismo tiene una vasta historia en el mundo y que pretendemos que digamos nuestro aporte se enfoque en nuestra actividad y lo otro que también solemos publicar son comunicados que tienen que ver con por ejemplo que preguntaban hace un rato nuestras asambleas o también convocatorias que vengan de por ejemplo la alianza o cooperar o de alguna universidad que le pueda servir a las asociadas y a aquellas personas que trabajan para ello aquí llegué no sé si fue muy rápido o no me pueden preguntar lo que deseen yo ahí les dejo mi correo electrónico y la página web de la federación donde van a encontrar por supuesto todos nuestros boletines y al final si les interesa pueden suscribirse nosotros intentamos siempre generar contenidos nuevos de interés enfocados en el cooperativismo de consumo y bueno también algunos otros temas vinculados al mercado minorista que les pueda interesar así que gracias por la atención y estoy atento cualquier consulta muchas gracias Nico muy bueno muy bueno ver también la diferencia digamos de estrategia entre una y otra claro y como cada una responde a la necesidad de su audiencia y de la visión institucional que es distinta y la van cubriendo de distinta manera aparte de eso mi última reflexión es obviamente de cooperar estamos atentos a todos los canales de discusión y comunicación de cada asociada y obviamente prestamos atención pero puntualmente lo que es el mailing que antes decía también Vanessa que es cierto que a veces se ponen dudas y funciona o no funciona el newsletter el de la FAC no solamente me resulta por lo menos a mí que recibo todo el tiempo el mail de cooperar un montón de contenido me resulta útil y creo que tiene una eficiencia en la que hay federaciones o entidades muchas incluso fuera de la Argentina entidades cooperativas de otros países que acostumbran a mandar mail todos los días y lo que uno hace habitualmente cuando reciben la bandeja de entrada mail todos los días una operación empieza a borrar o no learn con el caso de la FAC creo que tiene una privacidad y un formato que hace que uno le preste atención cuando llega así que eso habla de la eficiencia del canal y de la estrategia agradezco un dato que no mencioné porque les conté las diferentes publicaciones que tuvo la FAC a lo largo de su historia el volentín comenzó a circular de manera digital 100% digital en el año 2014 así que tiene 10 años de publicaciones mensuales Buenísimo Vanessa No, solamente un breve comentario que perdón que vos Nico decías desescalar y yo creo que no es así porque justamente el trabajo es reconocer y poder articular correctamente lo que es adecuado y necesario para cada misión no siempre hacer más cosas o cosas más grandes resulta adecuado nosotros también nos hemos equivocado mucho a veces apostando a cosas que no eran las adecuadas para ese momento y hemos descubierto muchas veces que hacer algo más acotado y más artesanal funcionaba de una manera mucho más eficiente así que eso te quería decir no de ninguna manera pienses que es de menor cuantía o de menor valía lo que generan desde FAC todo lo contrario parte de un análisis de conciencia de lo que es necesario para la entidad y eso es lo que está perfecto así que nada eso eso es lo que vale el trabajo que hacemos es analizar y articular las cosas que la entidad necesita de manera que bueno eso es lo que vale al final del día disculpen no por favor Nico disculpen que yo ya me tengo que ausentar sé que esto después queda en YouTube ¿no? lo vamos a lo vamos a distribuir en la comisión ah bueno bueno genial porque me gustaría ver la charla que falta pero lamentablemente no me puedo quedar avanzamos me despido muchas gracias gracias Vanessa gracias Nico gracias Vanessa con Fabricio y María bueno Patricio nos acaba de dejar una tarea Vanessa que podemos subir las reuniones de comunicación a YouTube la estamos la vamos a subir la estamos subiendo no no digo como para poner una una cuota de humor no me gustó la presentación de Nico lo contrastante pero también lo contrastante de las actividades lo que hace cada federación lo que tiene que hacer cada federación es decir no no es que tenemos que tomar todo lo que hace una empresa de comunicaciones o telecomunicaciones como puede ser Catero la federación que está muy metida en esa temática y alguien que vende productos tiene que poner el foco más en cómo vende esos productos y demás y cómo llega a sus asociados pero está muy bueno digamos la presentación bueno buenísimo acuerdo lo que sí en los videos podrían subir también el video que tenemos de consumo de de valor argentino insisto con eso porque me parece que es una herramienta repotente y que la estamos dejando la estamos dejando de lado pero bueno insistiré bien voy Pato ya o no bien a ver ahí se ve la pantalla sí 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 primero digo felicitar a a Nico y a Vanessa por las exposiciones la verdad que de las dos anoté varias cositas después si hay tiempo bueno Vanessa no está pero con ella hemos compartido varias comunicaciones en conjunto y después también para Nico algunas algunas cuestiones que a lo mejor al final las podemos volver a a a retomar intentaré también ser lo más rápido y ágil posible desde desde nuestra federación ahí vamos esto simplemente una plaquita de presentación de lo que es la federación de cooperativas de electricidad y servicios públicos de la provincia de Buenos Aires FEDECOBA fundada en 1978 tiene ya 45 años de vida hoy está integrada por 142 cooperativas fundamentalmente de electricidad pero que también brindan otros servicios y representan esos números que ustedes están viendo ahí en pantalla las entidades que están asociadas a nuestra federación en los principales servicios que brindan digo esto no es una presentación institucional de la federación sino como para plantearnos de qué es lo que nosotros tenemos que comunicar qué organización es la cual nosotros tenemos que comunicar como área de prensa y comunicación cooperativas que tienen como servicio principal la electricidad y después también agua saneamiento todo lo que tiene que ver con servicios tics ahí coincidimos con Vanessa y después otros servicios más de orden social que le llamamos como cepelio ambulancia centros médicos aquellos que están ahí debajo debajo de la plaquita llegando a más o menos 200 comunidades en todo el interior de la provincia de Buenos Aires ahí está hay un mapa de nuestras asociadas nosotros hay más cooperativas de servicios de electricidad y servicios públicos en la provincia de Buenos Aires este mapa representa las asociadas de nuestra federación que son alrededor de 140 y tantos pero hay 200 en total esto que tiene que ver con lo que nosotros llamamos un poco los atributos que tienen nuestras cooperativas en este modelo de autogestión de servicios esenciales como se le llama hoy un poco aquello juntarlo de servicios públicos con servicios sociales hablamos de servicios esenciales y la idea es mostrarlo porque después vamos a volver a esto a estos cuatro atributos principales puede haber otros pero hablamos de la inserción comunitaria de esto de la vecindad de la inmediatez que tenemos con nuestro asociado usuario de un servicio eléctrico o de servicios públicos servicios eficientes resolviendo estas cuestiones a un precio justo y razonable no siempre vamos a ver cómo es esto de precio justo y razonable porque tenemos la particularidad por ejemplo que en las tarifas eléctricas el valor ya viene dado en este caso por la provincia el anclaje territorial es otro atributo que nosotros nos gusta destacarlo están nuestras cooperativas insertas en esa comunidad en un territorio concreto y son actores claves para el desarrollo económico y social de una comunidad me gustaría acá hay una frase que no recuerdo quién lo decía ojalá algún día me acuerde si ustedes alguna vez se lo escucharon decir que hay alguien que decía que los pueblos que tienen una cooperativa de electricidad y servicios públicos es como si se viera una foto en color y los que no tienen es como una foto en blanco y negro y la verdad que la labor que se desarrollan a veces de manera invisible sobre todo lo social tiene que ver justamente con ese anclaje territorial con los vecinos que han decidido vivir en ese lugar y que están haciendo de que su comunidad todos los días sea un poquito mejor para vivir para que haya arraigo para que los jóvenes no se vayan etcétera etcétera y entonces más allá de los meros servicios también van sumando otras cuestiones que no tienen que ver específicamente con un servicio público pero que hacen a que la gente pueda vivir un poquitito mejor y no se vaya de esa localidad y la trayectoria la solidez asociativa con casi 100 años de historia a partir de 1926 con la creación de la cooperativa de punta alta la primera de Argentina y de Sudamérica en el rubro del servicio eléctrico ¿por qué lo muestro esto? después les cuento pero bueno esto es un poco lo que a nosotros nos gusta destacar como atributos principales que tienen nuestras cooperativas representadas y el cooperativismo eléctrico bonaerense que es muy particular también hay otros actores de sociedades de capital lucrativo que juegan muy fuerte sobre todo también en el interior en el conurbano por supuesto pero nosotros tenemos el 40% de los usuarios del servicio eléctrico del sector cooperativo pero el 63% de los trabajadores del sector ahí tenemos una diferencia y el 81% de redes eléctricas diríamos 40% de usuarios de servicio contra el 81% de redes eléctricas esta complejidad que tenemos más los 120.000 kilómetros de redes de media tensión es lo que desde la comunicación intentamos también construir un relato propio para que llegue a cada una de las comunidades que están servidas por estos servicios donde los asociados usuarios a veces han perdido ese afecto societario con la cooperativa de origen que en algunos casos tiene 50, 60 o más años y también llegar a algunos medios provinciales para intentar comunicar esta complejidad de un modelo empresarial distinto al que conocen que está fundamentalmente en el servicio en el rubro eléctrico a través de las empresas del grupo pagano diríamos en la provincia de Buenos Aires ¿por qué un área de prensa en FEDECOVA? esto me gusta destacarlo en 2011 hubo una decisión política estratégica de crear un área de prensa específica es decir bueno necesitamos alguien que se ocupe de comunicar todo esto que está haciendo la federación lo destaco porque hubo un debate hubo más de un año de buscarle la vuelta a ver qué es lo que hacemos con esto y se tomó una decisión estratégica política que fue la crear el área de prensa en 2013 ya esa área se fusionó hoy el área es comunicación asuntos institucionales y capacitaciones ahí fuimos sumando otras cuestiones y en 2018 sumamos también algo que no es menor para nosotros que incorporamos también el área de diseño gráfico y editorial siempre teníamos que salir afuera a decir bueno necesitamos comunicar esto desde la imagen bueno ahora tenemos alguien propio en nuestra estructura de comunicación que es María que también nos está acompañando hoy en este Zoom así que somos un equipo de dos trabajando en el área ella más relacionada con la cuestión del diseño gráfico y editorial y con el manejo de las redes sociales y yo con todas las otras cuestiones relacionadas con el área de comunicación pero nos parece fundamental tener este recurso propio y no tener que salir a buscarlo fuera de la federación porque hoy ya tenemos alguien que interpreta también desde el punto de vista visual y desde el diseño qué es lo que quiere comunicar la federación diríamos avanzamos algunas estrategias lo principal que decimos que la comunicación está integrada a la política institucional de la federación no es una cuestión aislada sino que está integrada dentro de las decisiones que toma la federación de hecho los planes de trabajo que organiza la federación anualmente hay distintas áreas y una de ellas es la comunicación de manera específica decimos siempre también que toda nuestra comunicación es externa ¿por qué lo decimos esto? si bien manejamos también la comunicación interna por supuesto como todas las organizaciones siempre estamos pensando de que va a llegar por fuera de la federación de que alguna asociada que va a recibir esta federación la va a compartir a nivel local siempre estamos cuidando de que toda comunicación va a trascender lo interno de la federación entonces también en eso cuidamos mucho cómo redactamos cómo comunicamos cada una de nuestras comunicaciones la adaptación del lenguaje nosotros tenemos que comunicar una cuestión a veces demasiado técnica las cooperativas eléctricas por la particularidad del servicio manejan ciertos términos ciertas palabras que son muy técnicas y a veces muy difíciles adaptar ese lenguaje para que pueda ser comprendido por distintos medios de comunicación inclusive por nuestras propias cooperativas asociadas entonces tratamos también de hacer todo un esfuerzo ahí importante desde qué sé yo siglas cuando hablamos de que se necesita una recomposición de ingresos para las cooperativas evitamos hablar de tarifa hablamos de recomposición de ingresos hay una sigla que anda dando vueltas por ahí que es un VAT que significa valor agregado de distribución que es el porcentaje que le queda a las cooperativas para poder funcionar correctamente bueno todo eso hay que tratar de adaptarlo en una comunicación cuando hay algún tipo de reclamo de manera de que a quien le llega pueda transmitirlo de la mejor manera posible lo de la identidad visual esta es otra estrategia que trabajamos mucho desde la selección de los colores de la selección del diseño también fundamentalmente hacia adentro de nuestra federación en el armado de distintos flyers y demás ya tenemos distintos estilos y dependiendo a qué público queremos llegar hay una identidad visual propia y trabajamos los tópicos esos tópicos tienen que ver con lo que les mostraba recién de aquellos atributos volvemos siempre a algunas cuestiones que tienen que ver con tocar alguna fibra por ahí interna de nuestras propias cooperativas asociadas y revalorizar algunas cuestiones que tienen que ver justamente con lo que les mostraba de los atributos que para nosotros también se transforman en tópicos o lugares comunes a comunicar el anclaje territorial por eso utilizamos mucho llegamos al territorio comunidad hablamos de la historia tenemos una historia detrás que queremos mostrar hablamos de la cercanía con el vecino que es quien se organiza para gestionar democráticamente su propia cooperativa hablamos del desarrollo local en todas nuestras comunicaciones siempre volvemos a algunos de estas cuestiones y el contacto directo con nuestras cooperativas asociadas lo revalorizamos también fundamentalmente post pandemia la federación ha tomado la decisión política de visitar cooperativa por cooperativa y en ese contacto ahí tenemos mucho de comunicación también y tenemos mucho para nutrirnos también de cada una de nuestras cooperativas asociadas ese contacto directo con las cooperativas asociadas a través de las visitas nos sirve a las dos partes diríamos a la cooperativa asociada y también a la federación a nosotros para saber mano a mano qué es lo que piensan qué es lo que están haciendo y de ahí también tomamos insumos para comunicar y también la federación le sirve en esta visita a la cooperativa asociada porque muchas veces nos llevan a nosotros a la radio local nos hacen hacer entrevistas en los canales locales y demás y ahí también somos un medio de comunicación como una instancia superior entre comillas de que comunica la situación del cooperativismo de servicios públicos eléctricos a nivel local pero dándole una situación macro diríamos otra cuestión también que es un detalle que utilizamos mucho también en nuestra estrategia comunicacional y que tenemos que cuidar mucho más allá del lenguaje que utilizamos y demás que no es menor para nosotros que el presidente de FEDECOA a su vez sea presidente de cooperativa y presidente de la alianza cooperativa internacional eso a nosotros también nos ha generado también una mayor visibilidad como federación eso se traduce también en que en las redes sociales nos siguen también organizaciones internacionales entonces también toda comunicación que hacemos también más allá de comunicar la cuestión interna de la federación también lo hacemos pensando que esto trasciende que llega también a un nivel nacional e internacional diríamos eso también lo cuidamos mucho desde el punto de vista como estrategia comunicacional también tenemos elaboramos una estrategia diríamos como para cada canal de comunicación en la próxima placa por ahí podemos mostrar cuáles son los que estamos utilizando pero no comunicamos de la misma manera todo nosotros cuando arrancamos como bien por ahí lo decían algunos de los compañeros trabajamos mucho las notas de prensa le llamamos nota de prensa a nuestras propias gacetillas a nuestras propias comunicaciones y antes metíamos todo en nota de prensa queríamos generar mucha entonces poníamos la propia actividad de la federación poníamos actividad de nuestras cooperativas asociadas poníamos actividad de la confederación todo lo pasamos por una nota de prensa generábamos mucho eso fue con el tiempo nos damos cuenta que metíamos mucha información pero había como un abuso de todo lo que generábamos con el tiempo también con la cuestión de la mayor participación en las redes sociales fuimos de algún modo equilibrando estas cuestiones hoy actualmente las notas de prensa son únicamente para contar lo que hacemos institucionalmente y no lo que hace en alguna cooperativa asociado a una confederación si tenemos un blog de prensa que en ese blog de prensa es más del sector cooperativo de servicios públicos y ahí sí replicamos noticias de la confederación noticias del sector de electricidad de agua potable y saneamiento de telecomunicaciones ahí replicamos dos tres por semana tampoco tanto eso los hemos ido acotando y sí hemos tenido en los últimos años un crecimiento en las redes sociales ¿no? en Facebook en Instagram en Twitter también donde ahí también escribimos de otra manera ¿no? cuando redactamos nuestras notas de prensa lo hacemos fundamentalmente hablamos de la federación hablamos de FEDECOVA escribimos en tercera persona pensando que eso lo va a tomar algún otro medio y lo va a replicar pensando que también nuestras entidades de base lo pueden remitir a los medios locales y allí también se puede replicar entonces lo escribimos de esa manera en tercera persona pensando fundamentalmente en que en que se va a replicar en otros medios y en redes sociales escribimos en primera persona visitamos tal lugar esta semana realizamos tal capacitación ahí utilizamos otro lenguaje utilizamos frases mucho más breves y demás y en las notas de prensa nos podemos explayar un poco más no mucho sabiendo también que que debemos ser muy muy concisos y precisos en aquello que queremos comunicar muchas veces también en distintas circunstancias esto lo lo escribimos pensando exclusivamente que se va a publicar en un medio local nos interesa mucho también y hacemos una apoyatura para nuestras cooperativas de base que no tienen en muchos casos que a lo mejor tienen redes sociales o tienen una página web o tienen llegado a un medio local pero no tienen quien pueda redactar ciertas noticias entonces bueno nosotros hacemos una apoyatura en este sentido y escribimos ya pensando exclusivamente que nuestra cooperativa de base lo va a publicar en un medio local y medimos mucho las repercusiones acá no voy a abundar en esto ni mostrarlo tampoco porque de algún modo ya lo hizo Vanessa hacemos el mismo trabajo que ella hace medir nuestra llegada en las redes sociales eso nos nos ayuda mucho para saber de qué modo lo estamos comunicando o no y si sabemos que hay ciertas noticias que interesan muchísimo más y que nuestra entidad de base la replican o cuando llegamos a algunos medios provinciales también lo replican mucho que hay cuestiones que les interesan mucho más diríamos tenemos algunos algunas mediciones realizadas cuando hay no sé hay algún reclamo por falta de ingresos para las cooperativas o hay algún aumento tarifario importante todo eso se lee mucho más y llega mucho más que estamos anunciando un nuevo curso de capacitación lamentablemente pero así sucede y esas son las mediciones que tenemos y todas esas mediciones también son insumos para el balance social de la federación diríamos todo lo que hacemos también desde las áreas de comunicación anualmente generamos un informe que termina también en el balance social de nuestra federación ahí está bueno les muestro un poco lo que es las notas de prensa y el blog tenemos una web horrorosa está desactualizada así que esperemos que esta grabación Pato pueda llegar a quienes tienen que tomar la decisión de de renovar la web este es una palabra horrorosa así que bueno hay un blog de prensa que en su momento era wow que blog de prensa hoy también está bastante viejito pero bueno todavía se sigue utilizando por eso hemos mudado mucho en las redes sociales que sabemos que tienen mucho más tráfico mucho más llegada a quienes queremos hacerlo y de eso se ocupa mucho María así que después María si querés meter cuchara en esto metele que vos sabes mucho más que yo de estas cuestiones y mantenemos una revista institucional de cierta periodicidad sale cuando podemos y que originalmente era impresa y durante la pandemia obligadamente tuvo que transformarse en digital y hoy mantiene la la estructura de de una revista digital que está piola nos gusta hacerla pero bueno a veces no es que tenemos antes si salía cada dos meses bueno ahora cuando tenemos información que entendemos que vale la pena ponerla en la revista digital nos va sirviendo también como archivo histórico nos parece piola en ese sentido y que todavía sí tenemos cierto público que le gusta leerla en pdf entonces bueno la vamos subiendo una cuestión que nos resulta muy útil es ante ciertas circunstancias organizar campañas exclusivas sobre ciertos temas esa esa placa que dice cuidemos y defendamos a la cooperativa de servicios públicos se generó cuando un presidente de la nación hace algunos años llegó a una ciudad que tenía un servicio brindado por una cooperativa cuando pidió la cooperativa la factura de electricidad salió con la historia de que se cobraban cosas que no correspondían y que tenían que ver con servicios sociales que brindaba la cooperativa o tenía que ver con que no había una tarifa adecuada entonces los asociados en asamblea decidían poner una cuota capital bueno una situación bastante conocida públicamente y que hubo cierto ataque hacia las cooperativas de servicios públicos de manera concreta entonces nosotros generamos unos videos que tuvieron una muy buena repercusión muy muy buena aún hoy si bien esto fue hace ya varios años nuestras asociadas los tienen colgados en su página web y recién los estuve mirando y la verdad que tienen mucha vigencia son videitos cortos que no llegan a un minuto y sobre el que trabajamos tres temas uno era la gestión democrática de las cooperativas de servicios públicos como los propios vecinos se organizaban para democráticamente definir qué querían hacer con sus servicios otro tiene que ver con todo el aporte para el desarrollo local que tienen las cooperativas de servicios públicos desarrollo local desarrollo económico de las comunidades toda la circulación del excedente dando vuelta en la propia comunidad generando más y mejores servicios y otro muy concreto era cómo se conforma una tarifa de electricidad ese es el único que ha quedado desactualizado porque ahí tenemos datos que que hoy ya no son así pero los otros siguen teniendo mucha vigencia esto tuvo la verdad muy buena repercusión y lo cito como un ejemplo que nos parece que sirve y mucho cuando necesitamos visibilizar algo como lo de valor argentino que por ejemplo recién Alberto lo estaba destacando y que coincido absolutamente con lo que se venía diciendo y hoy algo que nos está resultando también muy útil por la llegada que tiene es el formato que le llamamos cooperativas en acción y es publicar en redes sociales periódicamente tampoco es que tenemos vamos a salir con tantos por mes pero cuando se van juntando tres, cuatro ahí salimos que es reflejar en un posteo en nuestras redes de alguna actividad de nuestras cooperativas asociadas linkeando a lo que ellos publicaron en sus propias redes sociales en el diario local en su página web sobre sobre algo que a lo mejor desde el punto de vista periodístico no sé si tiene uy cuánto valor que una cooperativa por ejemplo ahí el 9 de julio haya cambiado un transformador para mejorar el servicio eléctrico en un sector de la ciudad o que la cooperativa de Carués partillar ahí esté extendiendo las redes de agua potable a un barrio de la ciudad no sé si periodísticamente esto tiene un guau cuánto valor pero si esto lo juntamos ahí nosotros lo comunicamos como el accionar de nuestras cooperativas para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos nos está dando muchos resultados y a partir de estos pequeños posteos lo vamos mostrando digamos si no nos resultaba bastante difícil esto darle un tratamiento propio así que decidimos mostrarlo así juntando 3, 4 y la verdad que esto está resultando y es valorado ya por nuestras nuestras propias cooperativas más allá de que hay que hacer todo un laburo y de cual se ocupa María que es rastrear que están haciendo en muchos casos no lo publican estamos intentando también que nuestras propias asociadas digan che bueno si hacen algo bueno aunque sea mínimo pónganlo que nosotros tenemos el canal para amplificarlo para ver para que otras cooperativas se enteren de lo que ustedes también están haciendo y sobre todo también que se enteren el poder político ¿no? el poder público que también nos lee y bastante así que esto lo tenemos periódicamente y nos está dando muy buenos resultados de esto de mostrar las pequeñas acciones que se hacen a nivel local esta es la última plaquita no sabía que poner Pato pero me pareció que estaba bueno para no poner muchas gracias que sobre todo porque el escritor es irlandés primero y lo otro es porque creo que muchas veces estamos con este problema ¿no? creemos desde nuestras organizaciones que comunicamos creemos que lo hacemos bien y nos quedamos con la ilusión de que llegamos a quien teníamos que llegar y a veces no llegamos diríamos no 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 tenemos esa retroalimentación y me parece que es necesario las redes sociales nos permiten esto de medir las repercusiones tal como lo mostraba recién Vanessa así que bueno nos parece piola recordarlo ¿no? de no quedarnos en la ilusión de que logramos la comunicación sino seguir trabajando para ser efectivos con lo que comunicamos bueno creo que anduvimos más o menos en tiempo ¿no? perfecto Fabri muchas gracias María digo a ver si me comía algo importante es el momento no no me parece que estuvo perfecto pudiste todos los frentes nada en términos generales también destacar que lo que queríamos reflejar con la presentación es un poco ese caminito que hacemos a la hora de pensar la comunicación que va desde las cooperativas de base la labor lo que las cooperativas también consideran importante que comuniquemos antiguo ya que estamos hablando de una federación que las representa y un poco como hacemos ese camino hacia llegar a lo que finalmente publicamos tanto en redes sociales como en la discusión en general que es bueno que se hace pero me parece que es obvio algo perdón que no lo comenté y que me parece también importante digo bueno hacemos toda una apoyatura al resto de la organización cooperativa desde el área de comunicación desde el diseño de una presentación que tiene que hacer en una capacitación alguno de nuestros asesores y demás desde la presentación en los balances sociales que se hacen en la asamblea diríamos hacemos una cobertura cuidada de lo que es la asamblea de cada una de nuestras jornadas diríamos nos ocupamos mucho de la previa y del posterior en la comunicación de la múltiples actividades que tiene la federación que la verdad que tiene un montón y no nos podemos aburrir con esto y a veces hasta nos sobrepasan algunas cuestiones eso para decirlo y lo otro es que en muchos casos también asumimos la vocería de la federación hay en ciertos temas donde el consejo de administración nos encarga a nosotros que seamos quienes salimos a hablar ante algún medio nunca lo hacemos sin el aval del consejo de administración diríamos bueno pasa esta situación a ver ahí tal medio provincial está requiriendo que la voz de Fedecova pueda ser replicada bueno sale alguien del consejo de administración o sale el vocero a hablar esto es una decisión político-estratégica que lo determina el consejo de administración o la mesa directiva en todo caso y ahí vamos viendo cuáles son los temas y quién sale a hablar y quién no sale a hablar nadie sale a hablar de una manera así a lo tonto por decirlo de alguna manera sin tener toda una estructura detrás que está hablando de lo que está diciendo eso primero y lo otro que no me quería olvidar que lo decía Vanessa que hablaba de los vínculos con la prensa nosotros también trabajamos mucho esto de vincularnos con la prensa que no es del palo fundamentalmente la prensa provincial algunos medios que nos siguen y nos toman como referencia para comunicar lo que está pasando con el cooperativismo y servicios públicos siempre contestamos aunque no tengamos nada para decir pero mantener ese vínculo fluido con el periodista le generamos confianza y si no podemos contestarle decimos mira la verdad no tengo nada para decir se está analizando la situación y en muchos casos cuando queremos que también diga algo por nosotros mira la verdad que yo en ON no te puedo decir nada pero en OFF va esto y podés publicarlo y cuando generamos esa confianza el periodista lo hace digo son algunas estrategias que a veces me parece que tenemos que construirlas cultivarlas porque nuestros dirigentes no digo en el caso de los dirigentes de la federación que tienen más experiencia pero muchas veces las cooperativas de base se esconden diríamos uy aumentaron las tarifas me está llamando y no sé qué decirle bueno nada decirle que no no sabe qué decirle pero no digo no sabe qué decirle quedaría feo pero no esconderse genera que otros digan por nosotros y lo digan mal entonces bueno si no sabemos qué decirlo buscar a quien pueda decirlo por nosotros y si no ese periodista va a ir a buscar a otro y el otro lo va a contar no como queremos nosotros digo eso de cultivar los medios que recién decía Vanessa no se lo pude decir porque se fue pero espero que esté viendo esta grabación nos parece muy peor está clarísimo Fabricio justo de eso te quería te quería preguntar cómo cómo ustedes por ejemplo viste el famoso reclamo que están haciendo todos los usuarios comúnmente cuando les llegan las tarifas tanto de electricidad o de cualquier servicio viste comúnmente uno lo primero que hacen cuando dicen si la culpa la tiene la cooperativa pero bueno ese contexto cómo ustedes cómo lo trabajan ustedes cómo lo trabajaron como para que no queden como pegados que uno no está haciendo nada o que simplemente cobra una tarifa o como dice uno viste no aumentó porque habló el gobierno nacional cómo lo trabajan si nosotros a nivel comunicación interna también como recién mostraba me parece que fue Vanessa manejamos mucho también una cuestión que son circulares de nuestras áreas técnicas que fundamentalmente informan cómo está conformada la tarifa y demás el tema como decíamos es que hay mucha información técnica ahí y no lo quise poner acá pero en algunas clases de clases digo yo algunas exposiciones de comunicación que nosotros hacemos diríamos con nuestras asociadas mostramos que a veces le han enviado a los medios de prensa locales o publican en las páginas web una cuestión excesivamente técnica donde nadie entiende cuál es el origen del aumento de las tarifas y es contraproducente entonces diríamos bueno busquemos de qué manera decirlo y ahí nosotros lo que intentamos hacer una comunicación que va desde el origen de cómo se conforma la tarifa eléctrica a nosotros nos interesa saber que es difícil explicarlo pero que nosotros estamos intentando hacer de que cada una de nuestras cooperativas de base pueda contar cuáles son los componentes una cuestión que es el precio de compra y otra cuestión que es el valor agregado de distribución que es lo que les queda a la cooperativa para poder operar el servicio para pagar los sueldos para comprar los insumos y demás entonces bueno cuando ese aumento tarifario tiene que ver con una quita de subsidio tiene que ver con un aumento de compra de la energía hay que comunicarlo de alguna manera decir bueno ahí sí donde la cooperativa la verdad que nosotros no tenemos nada que ver con esto o sea lo único que hacemos es trasladar el precio de compra al precio de venta de la energía generamos algunas piezas de comunicación para que las cooperativas lo puedan comunicar en sus redes sociales y demás en algunos casos también nosotros salimos a hablar en los medios locales para explicarlo como federación nos ponemos a disposición de nuestras cooperativas de base en eso no siempre tenemos resultados realmente sale alguien de la cooperativa que no nos escuchó porque eso también es otro problema que tenemos diríamos se lee poco se lee mal o no se lee entonces también muchas cuestiones que generamos pasaron de largo no las vieron es complejo llegar a 140 y pico de cooperativas por ahí alguno se manda y mete la pata si nos interesa que quede claro cuando y que las cooperativas no se escondan cuando ese aumento tarifario tiene que ver con el valor agregado de distribución que es ese porcentaje necesario para que la cooperativa pueda operar el servicio que los asociados usuarios entiendan que si las cooperativas no tienen ese ingreso para poder pagar los sueldos para poder operar eficientemente el servicio para recambiar equipos para poner combustible a las camionetas que salgan por el campo a levantar una línea que tiró un tornado se va a resentir el servicio entonces eso ahí trabajamos mucho para que se entienda ese valor agregado de distribución que tiene que ver con es eso que hoy por hoy los últimos aumentos tienen que ver con eso entonces bueno no la verdad que esto si se le aumentó la tarifa pero esto es un dinero que después reclamele a la cooperativa si no lo utilizó bien pero esto es un ingreso genuino para nosotros lo necesitamos porque si no se va a resentir el servicio intentamos diferenciar no sé si me estoy explicando Rolfo pero entre lo que es un aumento que viene dado y que no lo vemos que simplemente si lo va lo va a pagar el usuario y el que queda para que la cooperativa pueda operar el servicio porque si no está esto el asociado usuario lo va a terminar pagando por otro lado que es por cuota capital o sea de algún lado si no hay plata para pagar los sueltos tiene que ponerlo el asociado si no es por valor agregado de distribución va a tener que ser por cuota capital aunque no sea el fin lo sabemos lindo tema tienen para comunicar las eléctricas y en otras palabras a diferencia de las otras de los videos de los otros rubros están en una situación todo el tiempo de comunicación medio de crisis a veces muy repentinamente o muy recurrentemente cuando ocurren este tipo de situaciones tarifarias que impactan en el humor social de la comunidad y de la cooperativa es el actor que tiene que comunicar rápidamente y eficientemente para poder mantener su identidad también su relación con la comunidad es un desafío particular que tienen las eléctricas a diferentes sectores más entre comillas más tranquilos si Pato lo dijiste recién yo me había olvidado también tenemos algunos ejercicios para la comunicación en contexto de crisis porque estamos siempre en crisis justamente en decir bueno designen un vocero prepárenlo para que salga a hablar no salgan todos a hablar no se escondan cuenten lo que saben y bien y si no saben algo comprometanse a averiguarlo para contárselo al día siguiente de la mejor manera no volacen en otras palabras diríamos tenemos ahí algunos tips que intentamos comunicarlo porque estamos siempre en crisis cuando tenemos tarifa porque se aumenta la electricidad a los usuarios y protestan cuando no tenemos tenemos que incorporar cuota capital también ¿por qué cobran esto de cuota capital? bueno cuando tenemos porque tenemos y cuando no tenemos porque no tenemos pero estamos complicados con eso siempre bueno está muy buena la presentación igual que han hecho con presentaciones Alberto sí no la verdad que desde la la primera reunión que fue muy chica y y donde nos fijamos algunos objetivos y las presentaciones de experiencias desde la reunión anterior y esta es como no que viene increyendo ni la calidad ni 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 el formato de las presentaciones pero viene increyendo la el variopinto la la cantidad de de orientaciones que tenemos que tomar por las distintas actividades que tiene la confederación no creo que esto tiene que ver con eso pero creo que de de todas todos pueden sacar cosas e incorporar y me parece que tenemos que trabajar en un en un proceso de compendio de todo esto que estamos haciendo que es algo quizás desafío importante pero me parece que puede ser de mucha utilidad eh dadas las características del servicio que presta o a quienes prestan servicios las cooperativas eh qué formato ideal o sobre qué pone énfasis eh e ir mostrando las distintas actividades ¿no? como hacer una especie de 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 manual que nos sirva a todos eh de qué se puede tomar de cada de cada actividad distinta yo de todas es como que uno se enriquece eh con los distintos formatos eh con las distintas versatilidades que puede tener cada actividad y demás pero nos vamos desde la primera que era específica de comunicaciones pasando por lo de consumo y ahora llegando a esta última con todas las problemáticas que tiene que a veces en el caso de crédito también uno lo ve como eh común que haya críticas hacia la actividad de crédito por ejemplo y que son muy difíciles de defender eh pero va eh no sé me parece que que viene un proceso ahora que tenemos que darle forma a todo esto que vamos construyendo porque es algo que se va construyendo me parece no es la la sensación que tengo eso simplemente y felicitarlos por las tres presentaciones estuvieron brillantes brillantes realmente muy ilustrativas para los que no estamos en comunicación ahí en principio habría un par de jornaditas más para que pongan también algunas otras entidades y luego sí creo que con el Alberto tenemos que buscar capaz consolidar todo el contenido lo veremos acá también con la comisión sí quizás algún video algo que sintetice de las distintas experiencias un tanto más cortas poniendo foco en determinadas cuestiones no sé perdóname no quería no olvidarme de que en discapacidad estamos trabajando con el tema de accesibilidad y sobre todo las páginas web y justamente me parece que acá hay una conexión y la gente de Factic con con una empresa creo que se dedicaba específicamente en el caso de accesibilidad trajo una serie de datos de informaciones y cuestiones que creo que pueden ser útiles para el rediseño de todas las páginas web para que tengan accesibilidad sobre todas las personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva o de comunicación digo para aprovechar aquello que se conversó y que se vio en la en las reuniones de la comisión de discapacidad que lo aprovechemos también para potenciarlo justamente en esta que es de comunicación para comunicar a todos y a todas si totalmente de acuerdo Pato y Alberto hay una cuestión ahí que me había notado para lo que decía Nico en una parte él mostraba que también en el boletín me parece que era que reflejan actividades internacionales o de la confederación o de la ASI que me parece que también por lo menos para nosotros nos resulta primero muy útil como insumo tener la información de la confederación o de la alianza y también nos parece que también es una tarea que tenemos que hacerlo desde toda nuestra federación comunicar también lo que se está haciendo por arriba de nuestras estructuras diríamos eso nos da nos da unifica la información nos da nos fortalece en la integración ayuda a la narrativa cooperativa me parece que a veces en algunos casos no estamos muy centrados en lo propio y está bien que lo hagamos pero tratar de comunicar eso que está sucediendo más arriba o al costado me parece que está bueno yo quiero valorarlo digo de quienes laburan en la confederación y más porque a nosotros nos sirve es muy útil y a veces también nos sirve simplemente para comunicarlo o de ahí tomamos algo también para poder construir algo propio así que esa mirada que por ahí Nico lo dijo medio como al pasar me parece que está bueno de algún modo también Vanessa lo mostró Fabricio si me permitís y Pato creo que en esto coincidimos en algún momento se planteó todo esto en el sentido de que esto debía ser desde la confederación como un árbol que da frutos y donde todos los que están debajo de esa confederación tienen que ir y agarrar el fruto que necesitan y usarlo y este me parece que es el sentido que esto sea generador de material y que cada uno de los que están acá sentados y los que quieran puedan tomar algo de eso y tratar de transmitirlo también por sus canales creo que un poco a eso apuntaba Fabricio lo que comentabas somos generadores todo de noticias y de hechos y de realidades que todos deberían tomar y canalizarla por el bien de la comunidad cooperativa no por el bien específico de cada uno Sí, un poco la función también es perdón un poco la función de esta comisión lo que buscamos es aceitar más esos canales y en el nivel de integración poder facilitar la vinculación y las técnicas que tengamos que poner en marcha para comunicar porque yo también valoro este lado digamos este lugar que me toca ocupar en la confederación que tengo capaz más cercanía con las niveles regionales y mundiales y con ustedes y cuesta a veces ver en el territorio cosas concretas para contar por eso decía al principio de todo busquemos también en el marco de la cooperativa cuestiones concretas que estén mostrando lo que la cooperativa en tal localidad hoy está haciendo que es lo que ustedes están con mucho esfuerzo también tratando a veces de generar este que decía la cooperativa en acción bueno hay una cooperativa que acá puso tres postes en una cuadra que estaba oscura y en esa localidad ahora hay luz qué sé yo son pequeñas cosas que muestran el valor de la cooperación y que nos cuesta desde la confederación verla porque nos cuesta actuar después de ustedes las federaciones verlos y extraer esa información mucho más puesta hacia acá y entonces tenemos hoy la ASI propone un tema las cooperativas construyen un mundo mejor para todos sí fenómeno como bueno aquí tenemos que lograr generar los canales y vuelta generación de contenido y después lo otro que estamos viendo que parece súper útil es cómo mostrar eso cómo generar una narrativa cómo buscamos estos elementos de valor que vos decías de la trayectoria a la vecindad y demás y poder eso aprovecharlo entre todos para poder comunicarlo de la mejor manera con los recursos que tenemos que son limitados que tenemos en el marco de la confederación y las federaciones pero bueno juntando los recursos que tenemos capaz seguramente podemos potenciar eso sí tal cual me parece piola lo que hablaban al principio no sé si fue Antonella o alguien que sugirió lo de revalorizar también lo de lo de valor argentino para el día de la cooperativa independientemente también ir buscando algo de esto de decir bueno cómo construyen ese mundo mejor que ese mundo mejor es la pequeña comunidad donde están insertos diríamos bueno cuáles son esos aportes concretos que se hacen en el territorio diríamos y buscar algunos lugares comunes algunos tópicos que tengan que ver qué es lo que quiero mostrar acá por eso por ahí hay una tarea cuatro o cinco cuestiones que quiero mostrar y por ahí con testimonios de la propia gente que se yo de los lugares me parece que eso también ayuda me parece que hay hay un laburito que entre todos podemos comprometernos o hacer nuestros aportes y después en armar alguna estrategia de comunicación en conjunto de comunicación de comunicación